a la última conferencia en el área de artes visuales en Campus Party. Quiero presentarles a Gabriel Carrera Arías, que hoy viene a presentarnos una ponencia que se llama Diseño de Narrativas Multimedia. Les pido un aplauso para él, por favor. Hola. Pues yo quiero empezar contándoles un poco qué es lo que yo hago. A pesar de que yo estudié Relaciones Internacionales al principio, ahora me dedico a hacer animación. He hecho varias instalaciones multimedia y sobre todo he trabajado para canales televisivos. No he hecho cosas para Cartoon Network, para MTV, aquí para Canal 11, Nois Lab TV. Y realmente lo que les vengo yo a platicar, más allá de quién soy yo, es cuál es el proceso para hacer una caricatura. Cómo empezamos y cómo terminamos si podemos presentar esta caricatura. Nosotros somos bombardeados por estímulos multimedia todo el tiempo. No solamente por los medios masivos de comunicación, sino también por los sistemas informáticos como el Internet. Hoy en día el Internet se ha convertido en el cómulo más grande de información, ya sea digital, textual o sonora. Y tener todo el conocimiento al alcance de un clic, nos obliga a tener un compromiso, no solamente con qué información recibimos, sino cómo la recibimos y cómo la damos. Y es justamente esa es la importancia de la narrativa. Claro que al hablar de narrativa, ya no podemos hablar de la narrativa aristotélica basada en trama, mimesis, nudo y desenlace. Hoy en día la narrativa lineal se ha transformado y sobre todo con el Internet hemos tenido una gran proliferación de diferentes estructuras narrativas no lineales, incluso algunas simultáneas cuando hay dos pantallas en el mismo lugar, o incluso una sobre la otra. O últimamente estructuras narrativas interactivas, donde el espectador se convierte en un usuario y puede modificar no solamente el desarrollo de la trama, sino también el desenlace de la misma. A pesar de que nosotros seguimos organizando nuestros conocimientos a través de si es ficción o no es ficción. Y nosotros realmente ya no tenemos, ahora ya no tenemos que realmente centrarnos en una estructura, ya sea lineal o no lineal, podemos hacer la que nosotros queramos, pero para que podamos entender un poco más con ejemplos, les quiero presentar dos casos que hicimos en el estudio. Uy, me brindó una boda. Lo que sí tienen que entender con respecto a las narrativas es que siempre nosotros construimos un desconocimiento y construimos una historia a través del tiempo. Eso quiere decir que siempre tenemos que tener un inicio, una transformación y un fin. Incluso para la gente que le gusta hacer visuales y que le gusta hacer loops, también tenemos que tener un inicio, una transformación y una recuperación. Vamos a pasar a los casos. Este es autopsia de un copo de nieve. Este es parte de una instalación de video que presentamos en la cuadrianal de artes de escénicas en Praga este año para el Foro México. Y la idea, la premisa basaba, utilizando fotografías de obras hechas por la maestra Mónica Raya, que en este caso estaba ganando la medalla de oro, teníamos que elaborar una nueva narrativa. Pero no podíamos utilizar la misma historia que había sido puesta en esta obra de teatro, sino que nada más en base a las fotografías teníamos que generar una historia nueva. La maestra Mónica Raya nos dijo que tenía que ser en tono surrealista y además el gran reto era que teníamos tres días para realizar cada uno de estos videos y eran cuatro. Entonces, en esta onda del maratón de la animación, mi socio podrá asegurar que nos volvimos locos, estuvimos ahí trabajando sin parar y bueno, este fue el resultado. ¡Gracias! 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 Bueno, pues claramente esta narrativa era completamente no lineal, intentamos ni siquiera tener personajes claros, sino más bien buscar, como es una pieza para un museo, que la gente realmente se interesara en el diseño de vestuario y el diseño de espacios que había hecho la maestra Mónica Raya. En el siguiente caso, de una narrativa más lineal, esto fue lo que hicimos para los premios IMAX de este año, son los premios a la música independiente y además de las fichas de nominados, ganadores, visuales y todo el look and feel de la premiación, lo que hicimos fue también elaborar este como anuncio que salió en el canal del Metrobús y además lo que buscamos era generar unos personajes abstraídos del mismo logo de los IMAX para que ellos también le dieran una coherencia y una unidad a toda la presentación y esta es una estructura lineal acerca de dos niños de monografía que entienden por qué la música independiente no debe de ser enjaulada. se звонan y a a ¡Suscríbete! 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 En este caso es desarrollar una pieza animada dirigida a todo público, principalmente a personas interesadas en las técnicas de animación 2D y contenidos con crítica social. Aquí ponemos nuestro mercado meta. En este caso es todo público, pero quizás si ustedes, por ejemplo, ya me pasó en Cartoon Network, que nuestro mercado meta eran niños y niñas de 5 a 10 años, de tal procedencia, que viven en tal lugar, que tienen tal grupo de consumo y que les gusta ver las caricaturas de tal a tal hora. Puede ser desde lo más abierto hasta lo más específico. Y nuestra premisa, que esto es lo que tú prácticamente le vas a vender al canal, es ¿qué es lo que le estás vendiendo? Este es un cortometraje animado de crítica social. Bueno, este es el formato, ya hablas, ahí es como más el lenguaje entre animadores. ¿Qué es lo que vas a hacer en tu animación? En este caso va a ser un cortometraje animado 2D, basado en el teatro de sombras, es decir, siluetas oscuras sobre fondos coloridos, animación sobre video, live action y diseño de audio basado en la personificación. Esto significa que no van a haber diálogos, sino que cada uno de los personajes va a tener un sonido que lo identifique y que lo va a acompañar a lo largo del cortometraje. La duración, aquí es muy importante que planteen cuánto va a durar, y en este caso va a ser de 3 minutos. Visualización. Esto es, nosotros nunca, realmente es un poco absurdo pensar que estamos descubriendo el hilo negro. Siempre ha habido alguien que ha hecho lo mismo que nosotros, incluso ha tenido la idea original. Es importante saber de dónde partimos, saber qué es lo que están haciendo nuestros congeneracionales y qué se hizo antes. Entonces, justamente en la visualización es importante poner todas tus referencias, dónde te basaste, cuáles son tus inspiraciones, cuál es tu investigación. Y en este caso, yo hablo mucho del teatro de las sombras del estilo Lottie Reineger, que se basa en la sobreposición de capas en claro oscuro, y sabemos que el diseño de personajes va a ser a partir de interpretaciones de nuestro logo. Lottie Reineger, ella hace un siglo ya exactamente, ya fue de las pioneras en la animación stop motion. Ella no sabía que estaba haciendo stop motion en ese entonces, ellos lo llevaban teatro de sombras, y ella también tenía un proceso muy similar al nuestro. Ella empezaba haciendo sketches de todos los personajes, luego hacía un storyboard, y luego generaba los personajes y los armaba cuadro por cuadro cada uno de sus movimientos. Pero, ¿por qué no en lugar de que los enseñe yo, mejor que se los enseñe la misma Lottie? La Lottie Reineger La Lottie Reineger Bueno, y entonces ya sabemos que de aquí partimos, esto es nuestra gran inspiración, eso es lo que empezó a hacer ese tipo de animación. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros con esto? Justamente entonces hay que pensar en cuál es la aplicación de esto. Nosotros vamos a aplicar justamente la onda del claro oscuro y los personajes elaborados a partir de marionetas. ¿Cuál va a ser la innovación? Que es el uso de capas 3D para generar profundidad y además una animación mezclada con video. Luego, aquí viene una parte muy interesante que es la realización del guión. Aquí es cuando tienes que pelear mucho contigo mismo, porque tienes que empezar a elaborar la historia, tienes que empezar a ver qué es lo que sí te gusta, qué es lo que no te gusta, qué es lo que va a pasar, cómo va a pasar. Y existen dos guiones, existe el guión narrativo, que es el más textual, ese con el que platicas, es el que te va contando toda la historia como si fuera un cuento. Y está el guión técnico que está hecho para los animadores. Ese lleva escena por escena, lleva qué es lo que va a pasar. Vamos a decir, no sé, escena 1 va a haber un paneo de cámara que va a pasar el layer 1 y va a pasar en transparencias al layer 2. Luego, diseño de personaje y fondos, esto podría ser una plática completamente diferente, con otra hora nos tendría que llevar justamente a hablar de todo lo que involucra el diseño de personaje y de fondos. Yo justamente eso es lo que hacía en cartoon, trabajaba en diseño de personaje y vaya, es un mundo aparte. Nosotros partimos del nombre de Betala. Betala significa vampiro de la venganza para los hindús. Y yo realmente, más allá de tener cualquier relación con la cultura indio, lo que sea, me acuerdo de haber leído el nombre y decir, ¡guau, un vampiro vengativo! Y entonces, justamente lo que hicimos fue empezar a investigar cómo los indios en su mitología habían reproducido a este vampiro. Y justamente a partir de esas abstracciones empezamos a diseñar los diferentes personajes. Nosotros sabemos que como necesitábamos varias especies, entonces teníamos que hacer varios personajes que funcionaran. y sabemos que tenemos que hacer marionetas digitales. Eso quiere decir que el movimiento va a ser hecho a partir de los puntos pivotes y de la separación de las piezas. Por ejemplo, no sé, en el caso humano tienes que hacer la mano, el antebrazo, el brazo, el hombro, como lo hacía Lotti justamente. Entonces, aquí nosotros quisimos simplificar lo más que pudiéramos los personajes para que la verdadera esencia de la animación estuviera en el movimiento. Que eso también puede ser completamente al revés. Hay gente que pasa más tiempo desarrollando al personaje y haciéndolos muy, muy, muy bonitos y luego ni siquiera tienen que animarlos tanto porque ya el puro personaje brilla por sí mismo. El storyboard. El storyboard es ya el primer acercamiento a cómo se va a ver tu corto. Ese tiene que funcionar como un cómic, literalmente. Tiene que entenderse como un cómic y tiene que poderse leer como tal. Tú se lo tienes que dar a alguien y esa persona puede ver del cuadro uno al cuadro final y tiene que poder entender qué es lo que estás queriendo decir a pesar de que no tenga audio y a pesar de que no tenga movimiento. Tiene que poder entender qué es lo que estás poniendo ahí. Y además, también ya esto nos empieza a mostrar las escenas tales y cuales como nos las imaginamos. Entonces, ya después del storyboard, se hace el layout. El layout es también una apreciación gráfica de cómo esperas tú que se vea tu cortometraje al final. Eso quiere decir que va a ser la colorización y el armado de todas sus cosas para que se vea tal y cual como tú lo quieres que se vea al final. Esto obviamente es para que lo compartan los animadores y la gente del equipo y que puedan ver hacia dónde van enfocados. Muchas veces el primer layout no siempre es como el look final pero tiene que ser el mayor acercamiento posible. Después de ahí va el animatic. Hacer un animatic ya involucra empezar a animar justamente a partir del storyboard. Lo que vas a hacer es que vas a empezar a generar las escenas que vas a reproducir. Vas a hacerlas ya animadas con una animación bastante simple. Pero la onda es que tú aquí ya puedas leer tus tiempos y saber cuánto va a durar cada escena, cómo se tiene que mover cada personaje. Y ya empiezas a ver cómo es el ritmo de tu historia. Muchas veces es cuando ves el animatic que dices, híjole, este guión no estaba tan completo como yo creía. Entonces tienes que regresar. O hay veces que dices, no, a lo mejor este animatic me da para que la animación crezca muchísimo más y no es de tres minutos, ahora quiero hacer quince. Pero entonces yo les quiero presentar el animatic que hicimos justamente para este corto. Es muy importante justamente que lleven el tiempo porque ahí van a poder ver la secuencia de sus escenas. Aquí lo que está pasando, bueno, es este personaje que va recorriendo este mundo de sombras. Como pueden ver los movimientos son simplemente traslaciones de un lugar a otro para poder especificar qué es lo que va a pasar. Él encuentra esta como fruto, fruto prohibido. Y se lo lleva como ofrenda a este gran monolito. El monolito despierta y conforme más y más de esas frutas le van llevando, él las convierte en un bloque. Y aquí podemos ver cómo ese bloque ya está siendo parte de una primera construcción. Aquí marcamos el loop. Aquí esta secuencia va a llevar varios trabajadores construyendo esta como pirámide. Y en eso vemos que uno de los trabajadores se cansa y el monolito lo ataca. Entonces los demás en una acción como muy social empiezan a atacar al monolito. Entonces es como la gran rebelión del mundo Betala. Justamente aquí es donde empiezan ellos a cobrar su venganza, pongámoslo así. Hasta que finalmente lo destruyen. Y solo sobrevive uno de ellos. Y ese uno que sobrevive sube la pirámide. Cae. Y se transforma en un monolito aún más grande. Que este justamente es el logo de nuestro estudio. ¿Cómo? Entonces aquí ya después de que tienes tu animatic y ya dices de tu desarrollo, ya viste que te funciona el ritmo, te funcionan los personajes. Pues entonces ya empiezas con los largos meses de animación. Siempre y cuando tengas meses, porque a mí me ha pasado tener pues como un par de días, como les habíamos dicho, y pues no le toca otra más que comer en frente de la computadora y no dormir. Entonces en este caso, empieza con la animación 2D, que realmente a mí me encanta el After Effects. Creo que es una de las herramientas más padres que tenemos últimamente para hacer este tipo de animaciones. Y yo lo que siempre me gusta mucho platicar es que el After Effects es una herramienta. Y fue elaborada por un grupo de nerds que la hicieron. Pero lo que tú hagas con la herramienta, eso ya ni siquiera depende de ellos, ni de los programadores, ni de nada. Y yo te puedo dar este proceso de cómo lo hicimos nosotros, pero la idea es que ustedes lo rompan y que hagan otras cosas completamente distintas. Porque eso es justamente lo que te permiten programas como el After Effects, con plugins que inventas tú, plugins que puedes bajar de software libre. Y sobre todo, a mí me gusta mucho mostrar mi proceso, porque yo realmente creo que si tú lo puedes hacer mejor que yo, por favor, hazlo. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hablar de las capas de profundidad. Aquí podemos ver cómo tenemos, bueno, así es que se ve, pero podemos ver cómo separamos las diferentes capas en layers. Y tenemos una cámara en tercera dimensión que a pesar de que todos los personajes siguen siendo bidimensionales, esta cámara va a viajar a través de un escenario que tú estás construyendo. Entonces, la idea es justamente generar, como el teatro de sombras, es generar una gran maqueta con diferentes layers de profundidad a través del cual viaja tu cámara. Y entonces puedes tener tus diferentes secuencias todo el tiempo viviendo en este mundo y tu cámara solamente va a perseguir al personaje. Y entonces eso ya le da un tipo de profundidad que obviamente Lottie Reinegger no podía lograr. Luego, la animación por marioneta es muy similar a la que hacía Lottie. Lo que hacemos es que ponemos puntos pivotes en las diferentes partes compositivas del personaje. Es decir, punto pivote iría uno en el codo, por ejemplo, y marcamos los movimientos a través de keyframes. Estos keyframes hay que también recordar como la ley del movimiento de los personajes, que es una anticipación, movimiento y recuperación. Es decir, nadie mueve el brazo así. Sí, mueves el brazo un poco para atrás, luego sube y luego se recupera. Eso es lo que permite que el movimiento se note natural y fluido. Luego, esa es la parte donde grabamos el video. Y eso también podría ser una plática completamente distinta porque también esto ya habla del lenguaje cinematográfico. Y aquí tú tienes que tener, muy apegado a tu guión, tienes que tener muy pensado, bueno, no solamente la fotografía, quién va a fotografiar, qué cámaras vamos a utilizar, sino también dónde vamos a grabar el set. Conseguir un set no siempre es muy fácil. Luego, la iluminación es muy importante. Si vas a tener actores, quién va a ser la dirección actoral, su vestuario, su maquillaje. Eso es completamente otro tipo de producción. En este caso es bastante simple porque lo que vamos a hacer nosotros es utilizar un timelapse del cielo. Entonces, realmente utilizamos una cámara 7D y grabamos el cielo. Y además vamos a hacer, muchos de los movimientos de las marionetas van a ser grabadas sobre manos reales. Entonces, ahí nuestro set es muy pequeño. Realmente tenemos como si fuera un product shot y tenemos la mano toda pintada de negro, también con claro oscuro y la grabamos. Entonces, obviamente ahí tienes que dirigir quién va a estar moviendo la mano, cómo se va a mover la mano, de acuerdo a las escenas que ya teníamos plantadas en el storyboard. Y luego ya después de que grabaste todo esto y tienes como tres horas de material y te sientes un campeón, llegas a tu casa y tienes que editar esas tres horas de material porque por lo general solamente utilizas minutos o segundos de ese material grabado. Entonces, eso también es toda una gran parte. Bueno, supongamos que ya tienes tu animación, ya tienes tu video. Entonces, ya podemos hacer el primer máster. Y eso involucra integrar el video con la animación, que es la famosa live action. Y luego aquí, les tengo que meter un poco de ruido, porque aquí entra el diseño de audio. Yo no había querido hablar del diseño de audio porque ese también es un tema aparte. Yo sí creo que también zapatero a sus zapatos. Yo la verdad, me encanta la música, pero no la entiendo. Me encantaría poder componer o algo así, pero no está en mí. Entonces, nosotros por lo general, nosotros lo que hacemos es que empezamos el corto y no es hasta que terminamos el primer máster que se lo enviamos a sonorización. No en este caso mi socio es un gran músico y él justamente le ha hecho la musicalización de los últimos cortos y eso es una gran ventaja tenerlo en el estudio. Pero no siempre se puede hacer así, de que tú mandas tu animación y alguien le hace el audio encima. Hay veces cuando tienes, por ejemplo, videos musicales, que tu animación tiene que partir a partir de la música. Y eso es un concepto a la inversa. En este caso, lo que hacemos nosotros es que terminamos nuestro primer máster y se lo enviamos a musicalizar. Luego también, ahí entonces justamente ya el diseñador de audio puede empezar a trabajar no solamente en la música, sino también en los ruidos incidentales que son importantísimos porque son aquellos que le dan como la vida y el sabor al corto. O sea, por ejemplo, en este caso cuando el personaje camina pues hace el ruido del pasto. Entonces, por ejemplo, tenemos un personaje que es como una araña es cuando caminas oye y esa es la idea. Son los ruiditos que justamente recrean el mundo de que tú estás inventando. Y luego, pues el gran render. Todo el mundo siempre habla mucho de los renders y el gran problema que tenemos con los renders. Porque por eso depende mucho de la calidad de tu computadora y también qué tantas cosas hayas tú metido en tu animación. A veces cuando tienes manejo de layers 3D con luces, con video, con corrección de color, de pronto en la computadora tiras el render y nada más te aparece una barra de download que dice ocho horas. Y de pronto me doy cuenta que mi vida transcurre viendo barras de download, traspasar una tras otra. Y por ejemplo, este es nuestro máster. Este es un primer acercamiento. Son los primeros cinco segundos de la primera escena y esta es como se ve directo de animación. Ya luego tenemos la postproducción que creo que esta es mi parte favorita porque ya lo tienes todo hecho, ya lo tienes todo armado. Entonces, ya tú lo ves, ya es una edición final en donde puedes revisar como los últimos errores en ritmo, sobre todo hay que revisar muchísimo eso el ritmo y después le incluyes el audio final y luego mi parte favorita definitivamente que es la corrección de color porque ahí tú ya tienes este último máster y te puedes meter a trabajar justamente en como revestir tu trabajo, en cómo hacerlo ver más bonito. Es como que ya tienes el dulce y tienes el pastel y todavía le pones ya la última cereza. Y colorización también podría ser una plática aparte porque definitivamente la teoría del color es muy amplia y también justamente en esas narrativas no lineales pues han cambiado muchísimas las maneras de interpretar el color. O sea, ayer vimos aquí a David O'Reilly que hace cosas impresionantes nada más utilizando el RGB, por ejemplo. Yo utilizo y me gusta mucho utilizar Red Giant de la compañera O'Reilly los Magic Bullets que son Magic Bullets Colorista 2 y Magic Bullets Looks. Creo que son de las mejores herramientas que tiene el After para si quieren empezar a trabajar con color se las recomiendo ampliamente. Y esta es la misma prueba que les enseñé de post pero ya con la postproducción y la colorización. Es el mismo movimiento pero ya tiene el viñeteado tiene la colorización y ya tienes y le hice esa última transición para que ya mostremos también cómo van a ser las transiciones. Ya una vez que terminaste con tu último render tienes que pensar hacia dónde lo vas a cómo lo vas a movilizar probablemente tu render master PC arriba de los 40 gigas. Entonces tú ahí tienes que hacerle las compresiones. La compresión para DVD yo les recomiendo el JPGA que es una de las cosas que quedan más limpias y para web pues el que todos utilizamos es el H.264. Hay muchas maneras de entrar creo que yo por ejemplo para los canales televisivos pues tienes que presentar justamente esto es lo que tienes que presentar a tu Cartoon Network tú hasta aquí es lo que le presentas y le dices eso es lo que yo quiero hacer por ejemplo ahora estamos trabajando para Canal 11 una animación y justamente nosotros llegamos hasta este punto y sin haber recibido ni un peso ni una aprobación ni nada es hasta aquí donde tienes que llegar para enseñarles bueno eso es lo que quiero y yo necesito que ustedes me den tantos recursos o tanto dinero o tanto timo para poderlo llevar a cabo pero yo que he trabajado en televisión también les quiero decir que no es el único camino definitivamente por eso empecé a hablarles con el tema del internet yo sí creo que el internet es el último bastión de libertad la verdadera libertad de expresión porque antes tú necesitabas para poder para poder exponer o para poder exhibirte necesitabas dependíamos de de galerías museos publicaciones reconocidas este incluso para la música la producción de discos y en este momento ya no es necesario en este momento todo el mundo puede compartir exponer y compartir a través del internet y creo que es justamente el gran futuro de no solamente de cómo manejamos el conocimiento sino también de cómo elaboramos nuestras narrativas porque pues sí a lo mejor lo puedes subir al canal y cuántas personas pueden verlo en un canal a comparación de cuántas otras pueden verlo por internet entonces yo creo que es muy importante que desarrollemos nuestros contenidos nuestros mensajes y nos demos cuenta que el compromiso real tiene que ser con eso y el compromiso real tiene que ser con lo que nosotros queremos porque como se los dije al principio uno cuando hace las cosas con pasión se nota y cuando uno quiere hacer su trabajo se nota y eso es lo que yo le pido a los animadores y por eso me gusta compartir justamente ese tipo de conocimiento de cómo hice cada cosa porque necesitamos en este país una competencia meritocrática una competencia basada en los méritos de cada uno y en nuestra creatividad y nuestra movilidad real decir bueno y por eso les digo eso es lo que yo hago si ustedes lo pueden hacer mejor por favor háganlo México lo necesita muchas gracias no sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario este video lo vamos a presentar justamente en el ciclo de festivales vamos a presentarlo ahora probablemente en el Cot Out Fest entonces pues espero justamente espero poderse lo de estar posteando en internet y que todo el mundo lo pueda ver compartir abrir y romper y deshacer el próximo mes gracias ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿de verdad? ¿no? ah mira ya este hola estuvo genial tu conferencia realmente muy interesante mi pregunta es si tu área original de trabajo o sea de las relaciones internacionales era tan distante de la que ahora tienes ¿cómo fue que entraste de lleno a esto? pues mira yo creo que yo sentía que las yo me acuerdo cuando yo tenía 18 años un poco más confundido de lo que estoy ahora yo tenía esta idea de que quería aprender acerca de humanidades es lo que yo tenía seguro yo quería estudiar humanidades y de pronto esta era una carrera porque no existía una carrera como medios digitales que es en la que yo ahorita doy clases en la universidad de centro entonces pues esta carrera me daba filosofía me daba historia del arte me daba historia de las ideas políticas pero fue conforme fui llevando yo la carrera que ya al final cuando estábamos viendo derechos internacionales y finanzas públicas yo dije Dios mío ¿qué estoy haciendo aquí? y yo mi mamá dice que yo aprendí a dibujar antes de aprender a hablar entonces creo que las pasiones originales siempre triunfan entonces yo hice mi especialización en intercambios artísticos y justamente cuando empecé a trabajar en intercambios artísticos dije oye yo no quiero dilerear con el arte de otras personas quiero hacer el mío entonces estudié ilustración digital y ya después de ilustración digital me empecé a involucrar con gente de animación y ahí fue cuando dije también vaya la animación después de haber publicado varios cómics y eso dije bueno no mames la animación nos abre una opción completamente nueva a cómo expresar lo que yo quiero decir y entonces empecé a trabajar con diferentes animadores y no fue hasta que bueno me fui a hacer mi maestría al Image Campus que es la universidad de Cartoon Network justamente y ahí ya estudié ahí y me quedé trabajando ahí en Cartoon y ahora pues que he vuelto a México pues este pues justamente dije no hay profeta en su tierra ¿no? entonces para mí es muy importante desarrollar una 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 imagen y una identidad visual para México ¿no? y justamente me gusta mucho trabajar con jóvenes animadores y darnos cuenta cómo no hay límites para la creación y que siempre podemos estar haciendo más y más yo no me arrepiento de haber estudiado lo que estudié creo que definitivamente la la estructura humanística que me dio haber estudiado relaciones internacionales es mucho de lo que me permite hoy justamente dar un contenido distinto poder dar una en una animacióncita de tres segundos de tres minutos poderle dar un giro y que no sea nada más que eso pasaba mucho en MTV que era nada más hacer cosas bonitas cosas que que iluminaran la pantalla sin mayor contenido y creo que eso no debe de ser creo que realmente tenemos que tener un gran compromiso con nuestros contenidos hola ok hola disculpan ¿tienes alguna lectura que nos puedas recomendar para poder entender la narratividad y a partir de eso hacer nuestros propios guiones? uff sí estructura narrativa sí déjame pensar pues creo que creo que para entender la narrativa moderna definitivamente hay muchísimos libros hoy hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama La utopía de la copia se las recomiendo ampliamente también habla mucho de justamente como hoy en día nuestras narrativas copiar no es robar esa es como su premisa entonces justamente recordando también la conferencia que hubo de Everything is a Remix creo que también mucho de la narrativa moderna tiene que partir de ahí de darnos cuenta que no que también remixear que también recuperar elementos anteriores nos permite empujarlo hacia el futuro entonces por ejemplo eso es algo que le falta yo siento que le falta mucho a la animación mexicana que es justamente el poder recuperar lo que es nuestro reconocer lo que es nuestro identidades de nuestra cultura pero ya no quedarnos solamente en esa como identidad folclórica sino decir bueno ya tenemos esto que hacemos después y en ese sentido por ejemplo la déjame pensar que buen libro pues más que libros yo recomendaría entonces más bien que te pusieras a leer quizá por ejemplo como a mí estas novelas gráficas modernas hay unas cosas muy bien hechas últimamente sobre todo los españoles las publicaciones catalanas están haciendo cosas muy interesantes con la narrativa y al fin y al cabo la animación es eso es una narrativa muy cercana al cómic entonces hay que ver también que están haciendo otros animadores creo que por eso insisto el internet es la mejor manera hay que meterse a Vimeo y darle vueltas hay que meterse al Cool Hunter hay que meterse a Motion Graphers hay que meterse a los diferentes canales de video y estar viendo que es lo que hacen otros animadores y creo que es una de las mejores referencias que puedes obtener hoy en día pues sin más pues muchísimas gracias de verdad me divertí mucho de venir acá y me encantaría poder ver las animaciones espero que esto les sirva para poder pensar en cómo es un proceso hay muchas maneras de hacerlo en manera estilística no hay nadie que les diga que está bien y que está mal todo el mundo tiene derecho y es más la obligación de decir su propio mensaje generar sus propios contenidos nadie les puede decir que está bien hecho y que está mal hecho en respecto a estilo pero si les pueden decir si algo está bien hecho o mal hecho con respecto a sus procesos porque si tenemos para poder llevar una cosa a cabo y poderla publicar y poderla presentar pues si tienes que llevar justamente una organización y eso es con la idea que yo quiero que se quede en el animador hoy en día el generador de narrativas multimedia tiene que ser una persona no solamente creativa comprometida sino también muy organizada entonces si tienen que llevar este planteamiento y llevar esta estructura y se los prometo si lo llevan así si plantean su objetivo desde el principio si hacen sus storyboards si diseñan sus personajes les aseguro que cada vez sus proyectos van a ser mejores y ustedes se van a dar cuenta también de los propios fallos que están teniendo en su proceso entonces cuando llevas todo el proceso que se ve larguísimo y es cansado y sí pero cuando terminas el proceso y lo puedes presentar es realmente muy 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 satisfactorio entonces bueno pues muchas gracias a todos y espero ver sus trabajos un fuerte abrazo para Gabriel y le vamos a dar un reconocimiento por haber asistido a Campus Fari gracias 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 gracias